Mi vida es tan pausa, desde que te fuiste, me siento tan sola, me siento tan triste, me siento culpable de haberte perdido, me siento cobarde por no estar contigo. Y mi vida es tan pausa, desde que te fuiste, me mata la pena, me mata el vacío. Y lloro, cuando digo tu nombre y me me respondo y me acuesto, y lloro, y me quedo dormida, abrazada a tu ropa, recordando todo. Tu debieron quererte, no supe ser fuerte, y te dejé sola. Y lloro, cuando digo tu ropa, recordando todo.